punto 10.2 hay una cosa que no me gustó y te voy a enseñar cómo es que tú también si es que no te gusta cómo es que la vas a cambiar es sobre el salto el perdón es sobre el salto automático vale es cualquier cosa que vayas a subir sobre un bloque dale que es como esto mira no estoy presionando la tecla de saltar es el salto auto automático dale mira mira si tú vas a subir por aquí y no te gusta pues yo te voy a enseñar la manera esto al construir esto el construir se hace bastante tedioso porque no te apoya la verdad es muy difícil construir con esta cosa pero yo te voy a enseñar cómo quitarlo lo primero que vas a hacer es irte a la parte está donde dice pues dónde está en este cuadrito y te vas a ir a la parte donde dice opciones como es que hay que hacer esto pues simplemente en tu teclado presiona escape o escape o en tu teclado en la mano izquierda arriba están unas letritas esc es un box una tecla que está solita la presionamos y nos vamos a donde dice opciones después de opciones nos vamos a ir a la parte donde dice controles y después de controles nos vamos a ir a la parte donde dice salto automático aquí nos va a decir que si nosotros lo vamos a poner a que no le das a la opción aceptar vuelves a aceptar y vuelves donde dice volver al juego entonces nosotros ya no vamos a poder brincar siempre sin presionar el espacio ahora estoy presionando el espacio ahora no ahora presionó despacio ahora no y pues esto sería todo nos vemos en el siguiente tutorial el día